Quiero sentir tu amor, pero tengo miedo Que me vayas a hacer lo que me hizo la otra Yo sé que tengo que tener un poco de fe Te envío, te quiero dar las llaves de mi corazón Nuestro cuerpo en la pista, esta conexión profunda No hay nada que se compare, movimiento a este ritmo No importa donde estamos, ni lo que digan Solo quiero estar contigo Agárrame la mano y vamos al destino Quiero sentir tu amor, pero tengo miedo Que me vayas a hacer lo que me hizo la otra Yo sé que tengo que tener un poco de fe Te envío, te quiero dar las llaves de mi corazón Junto creamos melodías y nos dan buenas vibras Bajo las luces brillantes Nos dejamos llevar Baby, vete conmigo Dame la mano, dame la mano Quiero sentir tu amor, pero tengo miedo Que me vayas a hacer lo que me hizo la otra Que me vayas a hacer lo que me hizo la otra Yo sé que tengo que tener un poco de fe Te envío, te quiero dar las llaves de mi corazón Lo que me vayas a hacer lo que me hizo la otra Te envío, te quiero dar las llaves de mi corazón